y 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 fue necesario tener que inventarle que no soy de la ciudad para poder ganarme su confianza y para poder grabar todo y no perdiendo ni un solo segundo de este acontecimiento le pedí que aparte del servicio de taxista también me acompañara a hacer las compras y 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 yo realmente de 45 a 50 dólares yo no lo pago no lo pago pero lo que prefieres lo que haces es comprar comida que pagas yo te digo una cosa yo primero primero mis hijos primero mis hijos el tiempo de dios es perfecto el tiempo de dios es perfecto yo no puse mi camino hermano camino correcto yo siempre me encomiendo a dios cuando salgo a la calle para los que se para que cuida uno yo en la mañanita lo que nada más abro los ojos dijera mi abuelo sin cepillarme la boca todavía lo que nada más abro los ojos lo digo gracias a dios por haberme permitido abrir los ojos en la mañana muchos como dice la palabra muchos se acuestan y no despiertan y yo te vi ahí revisando los cauchos yo soy muy curioso y te vi de una vez revisando los cauchos ah si lo vi porque bueno ya te diste cuenta como andan andan bien lisos ya en cualquier momento este explota uno vamos a hacer algo vamos a hacer algo mira yo te voy a regalar los 4 cauchos serio yo te voy a regalar los 4 cauchos gloria a dios eso es para que tu creas mas en dios todos los días si para que sepas que dios si existe y que las veces que tu le has rezado y le has pedido el te ha escuchado gloria a dios gloria a dios fíjese que tantas emociones le causaron calor estaba sudando no podía creerlo realmente gloria a dios hay cosas en la vida que pueden parecer increíbles verdad pero son ciertas tu me esperabas que te diera 50 dólares jamás jamás en la vida lo de los cauchos ok mucho que menos no me esperabas a para comprarle a alguien a ti mira yo te voy a regalar un secreto ok yo me acompañaste a hacer tu mercado porque ese no está bien ese mercado es para ti no te diría ese ese mercado es para tu casa yo tengo mas de 5 años yo no puedo hacer un mercado pero ya lo hiciste tu mismo lo hiciste ni te diste cuenta todo esto que podemos hacer se lo debemos principalmente a dios y a cada persona que dona la fundación sonrisas unidas cada granito cuenta cada aporte vale y 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